Bueno, pues 40 ediciones del Festival de Música de Canarias y para el Palacio de Formación y Congreso de Fuerteventura es un placer y un honor acoger estos conciertos que podremos disfrutar. Yo creo que es importante que la población de Fuerteventura conozca la relevancia y el nivel de las formaciones musicales que vienen y que puedan disfrutarlas y que puedan hacer el esfuerzo de venir a este festival. Creo que es un lujo para todos los canarios tener este festival de referencia en toda Europa en el circuito de invierno. Creo que es un placer poder disfrutarlas con nuestro clima. Así que animar también a todos los que nos visitan en este tiempo en Fuerteventura que puedan disfrutar. Creo que complementa la oferta turística de Canarias, el Festival de Música de Canarias y por parte del Cabildo de Fuerteventura seguir apoyando el festival y de la mano del gobierno de Canarias, pues seguir haciendo lo que crezca, que tenga un mayor impacto, que tenga una mayor repercusión en la isla de Fuerteventura. El Festival de Música de Canarias que celebramos entre todas las islas canarias pero que en Fuerteventura de forma especial venimos realizando un mayor esfuerzo subiendo el número de actuaciones, sobre todo en grandes orquestas que cuentan con el Palacio de Congresos para poder desarrollar su actividad. Se trata de una actividad sin parangón en el panorama general de la actividad cultural de Canarias con lo cual les recuerdo a todos que sería muy importante no faltar a las citas. Podremos ver la Orquesta Filarmonía de Gran Canaria, considerada una de las mejores ahora mismo que tiene en este país y algunas actuaciones más que consideramos que pueden darle las pautas para engancharse a la música clásica, a lo que llamamos la música culta, un sector que parece que nos interesa menos hasta que nos acercamos hasta aquí. Recuerden, está al lado de tu casa, está cerca y puedes disfrutar de algo que en otra ocasión no podríamos verlo. Nos encontramos, yo diría que es el tercer espacio que tenemos en Canarias y que nos permite ampliar lo que hasta hace muy poco tiempo era un imposible, sacar las orquestas de los dos grandes auditorios de Tenerife y Gran Canaria. En estos 40 años, haciendo un cálculo por encima, pero corto, le diría que me quedo corto, estaríamos hablando de más de 300 actuaciones. 300 actuaciones que nos han llevado desde el SIG de la Música para escolares y familias al paralelo con el que estamos invirtiendo no solo en la música clásica, sino en la música en general, en la actividad multidisciplinar. Hablamos de la danza, hablamos de la narración, de la pintura incluso. Y el festival se tiene que modernizar de esa manera. El festival, la música, podemos, vamos a tener música del siglo XV hasta el siglo XXI, pero las formas de comunicarnos, las formas de entendernos con el público y con la ciudadanía están cambiando. Estamos interesados en cuestiones que están incluso fuera de la música, como puede ser la huella del carbono, como el año pasado lo que hizo posible que la Sinfónica de Kiev actuase aquí. Y bueno, emplazarles a celebrar esta 40 edición y a por las próximas 40.